Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mercha. Bienvenidos a la clase número 160 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Recuerda que estamos en la sección de la temática de la reactividad en JavaScript. En el video anterior hicimos una manipulación no reactiva, es decir, una manipulación común y corriente de elementos del DOM. Ahora, vamos a ver cómo sería hacer la transición de una manipulación común y corriente a una manipulación de la interfaz basada en un estado. Recuerda que el estado son los datos de tu aplicación en cierto momento. Perfecto. Entonces, mira, vamos a utilizar todo el HTML que empleamos en el video anterior y le vamos a hacer algunas modificaciones. Pero para que tú vayas teniendo, digamos, como un traqueo de todo lo que vamos a ir implementando en esta serie de reactividad, vamos a ir haciendo un ejercicio por implementación. Y vamos a ir utilizando el código anterior. Entonces, mira, yo me voy a copiar, voy a agarrar aquí en el explorador de Visual Studio el archivo 00 DOM manipulación y lo voy a pegar. ¿Sí? Y a la copia simplemente le cambio el nombre y le vamos a poner 01, que sería el siguiente ejercicio, y vamos a ponerle UI de User Interface basada en el estado. Entonces, vamos a ponerle UI guión medio basada guión medio estado punto HTML. Perfecto. Y para no confundirnos de archivo, vamos a cerrar el anterior. ¿Sí? Vamos a quedarnos con este. Y vamos a ponerle justamente tanto al h1 como a nuestro title, vamos a ponerle justamente un título alusivo que diga interfaz de usuario basada en el estado. Entonces, vamos a poner acá y mira, acá si le quito el nombre del archivo en el live server, mira que aquí están mis dos archivos. Entonces, ahora voy a entrar al archivo UI basada en el estado. Perfecto. Si te das cuenta, ahorita, pues seguimos teniendo el mismo ejercicio. Bueno, un formulario que va agregando elementos de lista a la UL que estaba vacía cuando cargamos el DOM. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una variable, ¿sí? Para implementar este concepto del estado o lo que los frameworks reactivos conocen como el state. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí vamos a crear una variable. Generalmente, en todos estos frameworks y librerías como Vue, React, Angular, etcétera, lo manejan como el state o la data, el estado. Y generalmente va a ser un objeto, ¿sí? Donde, por cada atributo que tenga este objeto, pues es cada uno de los estados que quisiéramos controlar. En este caso, como estamos haciendo una lista de tareas, pues vamos a decir que aquí vamos a tener un todo list que, como valor inicial, va a ser un arreglo vacío. Eso significa que por cada lista de tareas que le agreguemos al UL en el DOM, pues se va a ir generando un elemento de este arreglo. ¿Sí? Y entonces, aquí vamos a poner como comentario el state. ¿Sí? Esta variable sería mi state. Ahora, muy importante. Tendríamos que tener un mecanismo que justamente me genere esa interfaz basada en el estado. Es decir, un template HTML. Entonces, aquí voy a decir que voy a tener una variable que me permita trabajar un template de UI. ¿Sí? Entonces, voy a crear una arrow function que se llame template. Y esto lo que va a hacer es justamente va a interactuar con las listas, con los to-do list que tiene el estado. Es decir, con la propiedad to-do list. Y por cada elemento que tenga, me va a generar justamente una LI. Y adicionalmente vamos a hacer una validación. Vamos a decir, oye, si el state en su parámetro to-do list, su longitud, es decir, la propiedad length, es menor a 1. Pero están de acuerdo que significaría que no hay listas por hacer. Entonces, aquí podríamos retornar un texto dentro de un párrafo donde le hagamos énfasis que diga lista sin tareas. Lista sin tareas por hacer. Muy bien. Ahora, si tiene más de un elemento, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renderizar cada uno de esos to-do, o sea, cada elemento del arreglo en un LI de HTML. Entonces, voy a crear una variable to-do, ojo, es to-do en inglés, no todos en español. Es to-do de lista por hacer. To-do va a ser igual a, entra al state, entra a la propiedad to-do list. Y recuerden que map es uno de los métodos que tienen los arreglos. Es un método funcional que justamente nos permite generar y tener un arreglo, basado en un arreglo, generar otro. Entonces, aquí, cuando map entre al to-do list por cada item, vamos a decirle que nos retorne una LI que dentro, pues, tenga el item que está haciendo. Y gracias al retorno implícito de la arrow function, yo puedo tener todo esto en una sola línea de código. Y lo que va a hacer este template UI, pues, simplemente es retornar, retorna los to-dos. Y listo. Ahí tendríamos la función que estaría generando justamente esa UI basada en el estado. Porque recuerda que en la manipulación común y corriente del DOM, lo que se estaba generando es justamente ese LI. Por cada tarea que yo agregaba en el input del formulario, se iba generando una LI. Entonces, en este caso, esa es la pequeña pedazo de interfaz que ahorita vamos a generar basándonos en un estado. Ahora, ya tenemos el template. Si lo comparamos esto en un modelo tradicional manipulando el DOM sin esta perspectiva de la reactividad, sería como estas dos líneas. Creé el elemento LI y le agregué el valor. Ahora, tenemos que... ¿Se acuerdan que incluso en el video anterior me dio un lapsus brutus donde de repente yo escribía y no veía que se agregaban las listas? Porque me faltaba esta línea que ya se la agregaba como nodo hijo a la UL. Bueno, pues justamente, digamos que esta es la parte que en todos los frameworks y librerías reactivas la conocemos como el renderizado o el pintado de la interfaz. Entonces, necesitamos un proceso que justamente va a ser nuestro render de UI. Y entonces aquí me voy a crear igual una arrow function. Esto también lo podrían tener en funciones normalitas, pero recuerden que la diferencia entre una función declarada y expresada es que la expresada no la puedes utilizar hasta que, digamos, esté definida. Digamos que evitamos el hoisting de las funciones y la mayoría de los frameworks y librerías reactivas, digamos que prefieren este tipo de sintaxis. Muy bien, ok, fíjate, lo que vamos a hacer es mandar a la consola, recuerda que la función render es la que va a pintar la interfaz en base a los cambios del estado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mostrar el estado actual, para ir viéndolo en la consola cómo se va generando todo esto. Ahora, aquí vamos dentro de esta función render, digamos que necesitamos hacer referencia al elemento del DOM, que es la lista, es decir, el todo list. Entonces, mira, esta variable de tipo DOM, que la teníamos acá afuera en la manipulación, la voy a poner acá y la vamos a declarar aquí internamente. Entonces, vamos a decirle que la lista va a ser el elemento que tenga por ID todo list. También podría ser una validación. ¿Qué tal si ese elemento no existe en el DOM? Ah, bueno, entonces vamos a decirle, oye, si el elemento list no existe en el DOM, no retornes nada. O sea, no hagas nada, salte de la función y no renderices nada. O podría, no, déjémoslo así, para no complicarnos tanto con las validaciones de errores. Ahora, si sí existe, entonces a este elemento list, yo voy a utilizar ahorita, por cuestiones de practicidad y porque es una técnica muy sencilla, la inyección de código HTML, es decir, con innerHTML. Pero podríamos utilizar la técnica de los templates, la técnica de insert, adjacent, tanto elementos como código HTML, todas las técnicas que vimos en la sección del DOM de este curso para inyectar contenido HTML. Yo voy a utilizar innerHTML por practicidad. ¿Y qué es lo que le voy a poner como contenido innerHTML a este list? Pues justamente el contenido, el contenido de lo que tenemos en nuestra función template. Y recuerden, ¿qué nos devuelve template? Una LI por cada item que tenga el estado de nuestra aplicación. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿dónde vamos a ejecutar render? Podríamos directamente aquí, ¿no? Render, paréntesis. Pero creo que una forma más adecuada es hacerlo a la carga del DOM. Entonces decirle, document, adeventListener, DOMContentLoad, coma, render. O sea, cuando el DOM cargue, ejecuta render. Y vamos a ver qué pasa. Miren, vean cómo recargó mi interfaz gracias al Live Server. E incluso vean cómo justamente está validando. Como no tengo tareas por hacer, vean que validó ese mensaje. Ese mensaje que teníamos acá en el template. Oye, cuando el to-do list del state no tenga elementos, manda este código. Y este código, miren, por eso lo puse en formato de string HTML. Porque es lo que ejecuta el template y se lo pega al inner HTML. Ahora, recuerden que cada vez que el render se ejecuta, a la consola nos manda el estado. Y miren que si vemos en el estado, ahí está. El estado sería este objeto to-do list. Ahora, este objeto podría tener más cosas, más variables. Que es lo que solemos hacer en ese tipo de librerías y frameworks. Y cuando ya utilizamos, digamos, una arquitectura o herramientas, por ejemplo, como Redux, para manejar las variables de estado, pues obviamente que cada propiedad de ese objeto representa una parte del estado. Muy bien, entonces fíjense, como aquí ya tenemos, hemos implementado el concepto de un estado global a nuestra aplicación. Ahora, muy importante, en el formulario, esto de agregar el item a la lista ya no nos va a servir. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es justamente actualizar el state. Recuerda que todo este concepto de la reactividad en JavaScript se basa en manejar todos los datos de la lógica en un estado. Recuerda que el estado son los datos en un cierto momento. Y en base a esos cambios, renderizar nuevamente la UI para ver reflejados los cambios. Entonces, en lugar de agregar vilmente el item a la lista, vamos a actualizar el state y por ende la UI. Entonces, fíjate, de nueva cuenta, ¿cuál es el elemento que en este caso, cuando enviamos el formulario, entra en acción? Es el valor del input. Entonces, de igual manera, esta variable del DOM que declaramos en el ejercicio anterior de la manipulación al principio del documento, vamos a cortarla. Aquí simplemente vamos a dejar la declaración de document, que cada vez que utilizamos document nos simplifica la letra D. Y la declaración vamos a hacerla acá. Vamos a hacerla después del prevent default. Vamos a decirle que voy a crear una variable $item que hace referencia al $toDoItem, que es el input del formulario. Muy bien. Igual vamos a hacer la misma validación. Si el elemento no existe, entonces que no haga nada. Vamos a decirle, oye, si el elemento item no existe, pues no hagas nada. Return. Pero si sí existe, entonces, recuerden, estas líneas de código ya no nos sirven. ¿Por qué? Porque estamos implementando reactividad y el manejo del estado. Entonces, ¿cómo actualizamos ese state? Pues justamente, vamos a decir, state, que es el objeto donde se maneja el estado, ¿cuál es el elemento que me interesa modificar a el $toDoList? Y a este $toDoList, como sabemos que internamente el $toDoList es un arreglo, pues yo puedo decirle, oye, le vas a agregar un nuevo elemento con el método push. Y el nuevo elemento va a ser item.value. Y luego tenemos para que la interfaz se recargue, tenemos que volver a ejecutar la función render. Lo del limpiado del input, lo dejamos y listo, ¿sí? Ahí está. Miren que recargamos, como no tengo inputs, miren que mi state está vacío, y entonces por eso me maneja este mensaje, ¿no? De listas, listas sin tareas por hacer. Pero en el momento que yo voy agregando listas, 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 listas. Mira cómo el estado se le va agregando cada uno de esos elementos que yo estoy agregando. Mira, ahí está, ¿sí? Ahora, aquí en la interfaz de usuario se ve coma, 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 porque recuerda que hay que hacer una pequeña modificación en nuestra función template. Recuerda que lo que devuelve todo list es un arreglo, y aquí lo estamos convirtiendo, digamos, cada uno de los elementos de ese arreglo lo estamos convirtiendo a cadena de texto. Por eso es que vemos este coma, 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 coma. Entonces, aquí simplemente con utilizar el método join, ¿sí? Para decirle, ok, quiero que todos estos elementos del arreglo los unas en una cadena de texto. Y no me interesa algún carácter separador. Entonces, al poner simplemente las comillas vacías dentro del join, pues mira, ya me evito tener, se recarga otra vez la interfaz, y mira que, ahora sí, tarea 1, enter. Y mira que ya no se ve esa coma. Tarea 2. Tarea 3. Y así sucesivamente. Y mira cómo por cada cambio que tenga mi estado, pues la interfaz se vuelve a renderizar. ¿Sí? Ahora, aquí, si tú comparas el código que teníamos en el ejercicio anterior, este de DOM manipulación, contra este nuevo de UI basada en el estado, ¿sí? Pues mira que justamente hemos agregado tres cosas que no teníamos. Nuestra variable del state, una función que renderiza justamente la interfaz, dependiendo justamente de la modificación del state, y una función que, como tal, la pinta, o sea, la inserta en el DOM. ¿Sí? Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es crear, hacer que nuestro estado sea realmente reactivo. ¿Sí? Porque, y seguramente si tú ya has trabajado con alguna de estas herramientas, librerías, frameworks, como Vue y React y Angular, tú me dirás, oye, pero no se puede, no le puedes pegar directamente los valores al estado. O sea, en ese tipo de herramientas, esto sería una mala práctica directamente a acceder al estado, porque aparte el estado es inmutable, pero del concepto de mutable e inmutable, te voy a hablar en un siguiente video. Pero, sí, digamos que ya hemos implementado el concepto de una UI basada en el estado, pero todavía nos hace falta ciertas cosas que, digamos, ciertas reglas que pusieron todos estos frameworks en la construcción de lo que hacen internamente. Entonces, ahorita simplemente hemos creado el concepto del state, nuestra función que genera un template de UI, y la función render, que es la que la pinta cuando el estado ha cambiado. ¿Sí? En el siguiente video, justamente le vamos a dar reactividad al estado. Y eso, pues justamente nos va a permitir no manipularlo directamente, porque eso no es una muy buena práctica cuando estás trabajando con la reactividad. Pero eso lo vemos en el siguiente video. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos, porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.